Inmobiliaria Navella Tiene el placer de poner a su disposición esta majestuosa residencia en San Ange Con sus más de 2.200 metros de terreno hace gala de su espectacular jardín que es de revista Con vistas y acceso al jardín su salón principal que alberga a su sala y comedor con techos altos es una joya que tiene su complemento perfecto en su chimenea de mármol de una sola pieza Espacios muy amplios y generosos Salón familiar con un domo que lo baña de luz Cocina con patio de servicio Con un muy amplio baño y vestidor la recámara principal es toda una master suite Todas las espaciosas recámaras tienen vistas y acceso al jardín Además la casa cuenta con un departamento independiente amplias áreas de servicio y todo lo que una residencia de esta categoría le puede ofrecer Comuníquese con nosotros y adquiera esta valiosa propiedad que tenemos para usted en Inmobiliaria Navella Navella